buenas 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 gente como andan bienvenidos a un nuevo capítulo de hablemos de levaduras hoy desde afuera con gorra porque no pude ir a la peluquería no tuve tiempo y tengo un desastre en la cabeza así que vamos a arrancar dando las características de una levadura que a mí me gusta mucho 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 y por qué me gusta tanto porque es una equivalencia diría perfecta a la que yo ya dije muchas veces que es que es mi levadura preferida que es la us 05 y en el caso de hoy vamos a hablar de la br 97 la br y 97 de la alemán esta es una cepa americana de la costa oeste americana lo cual la hace prácticamente ideal para cualquier estilo casi podríamos decir de cervezas americanas es súper neutra por supuesto porque como dijimos es el equivalente a la us 05 de fermentis tiene una atenuación súper alta una floculación impresionante de hecho ahí esto es una apreciación personal creo que está un pasito por delante de la us 05 en el sentido de que clarifica a mi parecer más rápido hace flocula en unos coágulos quizás más grandes que decantan se precipitan más pronto y y clarifica más rápido pero como digo es una apreciación 100% te estás cayendo 100% personal algo que dice el fabricante que no me da la nariz y el paladar para comprobar es que tiene actividad de la enzima beta glucosidasa que hace un favorece la bio transformación y acentúa el aroma y el sabor del lúpulo personalmente no lo pude comprobar pero supongo que si el fabricante lo dice debe ser porque se sometió a algún panel de gente no estás por tirar todo malta y como venía diciendo la enzima beta glucosidasa que favorece la bio transformación no 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 otra vez no favorece la bio transformación si lo dice la empresa debe ser porque lo pusieron ante un panel de expertos de catadores que lo pueden afirmar yo no lo pude notar y otra diferencia que tiene respecto a la us 05 es que todas las veces que la use tienen lag time un delay digamos en empezar a trabajar mucho mayor la us 05 ya se caracteriza un poco por eso por demorarse en empezar a fermentar y está aún más hasta me arriesgo a decir que tarda 24 horas más que la web de 05 que de hecho es tan interesante ver de hacer un mismo mosto y está comiendo pasto verdes no se puede grabar vídeos así ver de hacer un mismo mosto y fermentarlo con us 05 y brino 27 y comparar el tiempo que tardan en fermentar y el tiempo que tardan en clarificar es una buena vida idea para un próximo vídeo así que díganme si les interesaría verlo y sería cuestión de hacerlo nada más y que me está faltando decir de esta levadura creo que nada ahora voy a revisar el vídeo me desconcentró mi amiga mi amiga maltoniana a la perra malta que mal te portadas maltita pero es cachorrona así que se le perdona todo mira para allá ahora lo voy a mirar y si hay algo que me estoy olvidando lo voy a agregar pero así no se puede grabar un vídeo así no se puede malta no se puede no se puede grabar un vídeo así no se puede otro